Colectivos 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 Cuna de campeones Donde vuelan Los corriones que mañana Surjarán Lejanos cielos de gloria Sobre campos extranjeros Jugando por un dinero Que jamás podrá comprar La belleza y la alegría De mi querido poterero Ese es el paso primero De los verdaderos cracks Pecho, tánito y pared, gambeta, túnel pisada Una tremenda pilada vaselina hasta la red Un aplauso al aguantero para el diez una trompada Codazo, plancha y patadas apuntando al peroné Donde juegan por el pan, donde aprieta la pobreza Donde tallan la destreza y al que pide siempre da Quien te habito y quien te viera, orgullo de fuerte apache No hay un marcador que tache tu entirpe de buena fe Otrelo argentino, cuna de campeones Donde vuelan los gorriones que mañana surcarán Lejanos cielos de gloria sobre campos extranjeros Jugando por un dinero que jamás podrá comprar La belleza y la poesía de mi querido potrero Pa' que sepa el mundo entero ¡Qué lindo!